Hoy Haciendo maravillas Del amor Hoy Te siento en mi mente Seriosa Queriendo entregar todas las ganas Que posees dentro de ti Y a cada momento Yo te deseo Por todo lo que fuiste Para mí Hoy Solo viven los recuerdos En mi mente estando solo En mi cama sueño a veces Tenerte al despertar Veo que todo ha sido un sueño Que en nuestra cama se quedó Mis ganas se quedaron Tiradas en la cama Pues solo ha sido un sueño Vacío no era nada Como si una tormenta De mí se apoderara Llevando mis deseos A un sueño que era nada Hoy Hoy Solo viven los recuerdos En mi mente estando solo En mi cama sueño a veces Tenerte al despertar Veo que todo ha sido un sueño Veo que todo ha sido un sueño Que en nuestra cama se quedó Mis ganas se quedaron Mis ganas se quedaron Tiradas en la cama Pues solo ha sido un sueño Vacío no era nada Como si una tormenta De mí se apoderara Como si una tormenta Llevando mis deseos A un sueño que era nada Mis ganas se quedaron Tiradas en la cama Pues solo ha sido un sueño Vacío no era nada Como si una tormenta De mí se apoderara Llevando mis deseos A un sueño que era nada Mis ganas se quedaron Mis ganas Mis ganas Por el vacío que solo dejó Ese gran sueño Que al fin no era nada Mis sueños se quedaron Mis ganas Mis ganas Y por las noches lindas Que juntos vivimos Tú siempre me haces falta Mis sueños se quedaron Mis ganas Mis ganas Hoy mis ganas quieren encontrar en ti El cariño que me falta ¿Dónde está? No me dejes así Bien asistencia Yo lo que estoy en la cama Los cariños de la cama No me dejes así Yo no me dejes así Te amo El cariño que me falta Y por las noches Y por las noches Quebran Y por las noches Quebran En sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Es un sueño vacío el que tú me dejaste ¿Por qué no vuelves? ¿Qué te pasa? En sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Te extraño porque tú no me llamas En sueños se quedaron mis ganas, mis ganas Amor vuelve ahora a calmarme, mis ganas, mis ganas